Vamos a ver hoy este libro, Ask for More. Este libro acaba de salir hace menos de un año. La profesora de Derecho, Alexandra Carter, es la abogada mediadora. Ahora escribió este libro fantástico. Yo creo que el libro les va a ayudar muchísimo a darse cuenta, para los que están leyendo mi libro, para los que han leído mi libro, la importancia de lo que estamos hablando. ¿Por qué hoy en día tenemos que identificar el problema? ¿Por qué tenemos que identificar la necesidad? ¿Por qué tenemos que identificar los sentimientos? ¿Cómo manejo yo otros momentos en los que he tenido éxito? Esos son puntos fundamentales y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que estar analizando y tenemos que estar encima. El primer tema de hoy, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Ese plantea que siempre tengo que estar pensando y charlando de este tema. ¿Cuál es ese tema? ¿Por qué quiero resolver yo este tema? ¿Dónde está este tema? ¿Hacia dónde voy? Le da mucha importancia a esa parte de cómo yo voy a resolver. Lo bueno de esto es que cuando yo estoy pensando en esto, yo tengo que buscar, desbloquearme de cualquier otro tema y tratar de definir. En mi libro yo hablo muchísimo cuando yo estoy definiendo y una de las cosas más importantes de toda negociación es justamente cómo yo voy a establecer mi marco. ¿O no? Cuando yo establezco el marco, yo sé cómo voy a presentar mi tema, cómo voy a presentar, cómo voy a encarar la negociación. Y un poco lo que ella pone. Yo quiero que tomen nota de esto. ¿Cuál es el problema? Fundamentalmente hay una necesidad de hoy en día de que no vamos a negociar cualquier cosa. Vamos a negociar y tenemos que empezar a ser más selectivos de sí ir hacia ese problema que estoy buscando. O sea, yo una vez que identifico la necesidad que yo tengo y empiezo a sospechar cuáles son las necesidades de la contraparte, armo el marco. Armo mi marco para ir a la negociación. Como siempre les digo, si no tienen el libro, eso les va a ayudar muchísimo en todas las charlas de acá. Tener el libro, trabajar con el libro nuestro. Nunca temas negociar. Tenés más de mil videos acá, así que les recomiendo, mírenlo, búsquenlo, les va a ayudar muchísimo a todo esto. En lo que hablamos del libro, yo quiero mostrarles esto. Esto lo hablo siempre. Este libro trabaja muchísimo con esta parte, con el comprender. Cómo estamos, cómo, qué hacemos, cómo utilizamos esta parte, el comprender, la necesidad y el problema. Y ya lo pone inversa, pone el problema y después la necesidad. Entonces, yo quiero que discutamos un poco eso. Cuando yo tengo, nos dice ella, lo primero yo tengo que identificar cuál es este problema. ¿Cuál es el problema real que estoy? Y en base a eso, nosotros empezamos a darnos cuenta y empezamos a ver qué posibilidades hay, dónde están. ¿Quién lleva elaborando 10 preguntas? Pero acá lo interesante en esto es esto. Que vamos a trabajar 10 preguntas, 5 en realidad son 5, pero 5 preguntas me hago a mí mismo. Me siguen, 5 preguntas me hago a mí mismo y 5 preguntas le hago que yo creo que mi contraparte va a tener. Entonces, en la preparación, tengo 5 preguntas, estas 5 preguntas. Y después, por otro lado, tengo las 5 preguntas. ¿Cómo le llama ella? ¿Le llama el espejo? Cuando yo me miro a mí mismo y yo hago estas 5 preguntas, ¿qué problemas tengo que resolver? ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento? ¿Cómo he manejado una situación de éxito en el pasado? ¿Y cuáles son los primeros pasos? Entonces, ella plantea eso para uno preguntarse a uno mismo. Le puedo garantizar, esta hoja está mucho más completa. Está mucho más completa del análisis ese que hacemos. Porque esta tiene 10 preguntas para cada lado. Y por otro lado, muestra la contraparte. Decime más. Uno es el problema y otra es, ¿qué problema tienes? Decime más sobre este problema. Piensen en eso. ¿Qué problema es? Decime más. ¿Qué necesidad tengo? Yo pregunto qué necesidad tengo. Y después pregunto qué necesidad puede tener la contraparte. En esto nosotros lo armamos y lo armamos muy simple. ¿Cuáles son los principales objetivos míos? ¿Cuáles son los objetivos secundarios? ¿Y cuáles son los míos y cuáles son los de ellos? Los míos y los de ellos. ¿No? Que esto nos lleva, esto es una muy buena preparación. Y se los digo, este libro es excelente. Porque nos ayuda a prepararnos. Es algo que vengo diciendo hace años. De la fuerza que tiene discutir con uno mismo. Para los VIP, por favor. Todo esto es lo que le hemos enviado ayer. Cuando yo le pregunto a la otra parte, ¿no? A la contraparte. Yo me pregunto. ¿Qué problemas puede tener? ¿Qué dudas, qué concern está teniendo? ¿Cómo ha solucionado algo en el pasado? ¿Cómo son los sentimientos en cuanto a esto? ¿Y cómo ha solucionado algo similar en el pasado? Yo me lo cuestiono. ¿Y cuál sería el primer paso que esta persona tiene que dar? Esto me ayuda a posicionarme. Ustedes vieron cuando en mi libro yo hablo del mindset. Justamente es trabajar en el mindset. Y ella menciona mucho, lo vamos a ver en la presentación, menciona mucho esta parte de cómo trabajar, cómo actualizamos el mindset. Por eso, yo les recomiendo muchísimo que sigan esta página. Porque si algo ustedes van a tener acá, gracias a todos los videos nuestros, es que tienen una forma de seguir la negociación. Esta es la forma. Tienen una estructura. La estructura te ayuda, ¿no es cierto? Si querés ir rápido, podés ir solo. Pero si querés llegar lejos, y te conviene más ir con estructura, te conviene ir más con gente, con gente que te apoye con esto. Y esta estructura sí te va a dar ese beneficio. Recién me preguntaban, recién me preguntaban que les interesaría escuchar sobre el... ¿Qué tal? ¿Qué tal de José Peralta? Que les interesaría sobre el VIP. Deme un segundo. Deme que les explique un segundo. Les interesa... Bien, déjenme un segundo que busco y les comento. Les voy a comentar, porque hay muchos que nos preguntan, y por favor, no hay garantía de esto. Somos sinceros en esto. Hay gente que no ha sido aceptada, y es un grupo. Es un grupo internacional, de todas partes del mundo. Entonces, no hay garantía de esto. Tienes que inscribirse, tienes que pagar, pero una vez que estás, está el grupo, te tiene que aceptar. Les digo, por favor, no es ningún tipo de discriminación, es reglas claras. Tienes que tener un sentido por el cual estás haciendo networking con nosotros, ¿no? Bien. Entonces, la comunidad. Vamos a realizar consultas. Estamos continuamente con consultas. Estamos en un intercambio de ideas, pero un intercambio de ideas no solo mías, sino tenés gente extraordinaria que te va a ir aportando, que nos estamos ayudando mutuamente. No estamos continuamente eso. Nos estamos reuniendo... No es mucho tiempo y podés que no puedas, pero nos reunimos todas las semanas, lunes y el día martes, nos reunimos hoy, después de la clase, donde van a discutir, vamos a discutir sobre esto. Las charlas exclusivas, como tuvimos ayer, clases en vivo, hay una comunidad en el WhatsApp donde interactuamos. Acuérdense, les digo a todos los que están ahí, por favor, el WhatsApp, hemos cambiado el password de la reunión, así que mírenlo en el WhatsApp. Todos estos beneficios y más los pueden encontrar, y es por solo 9 dólares, 9 dólares por mes. O sea que les recomiendo a todos los que estén, por favor, si por algún motivo vos sos aceptado, ¿no es cierto? Si no estás aceptado, no pagas nada, te devolvemos el dinero. Pero si sos aceptado y no te gusta, nosotros te devolvemos 10 dólares. Así te digo, si por algún motivo piensas que no es para vos, nosotros te devolvemos los 10 dólares. Bárbaro. Con esto, ahí está, les dije, ya está el tema este del VIP, gracias por la pregunta. Y bueno, entonces sigamos con el tema del libro. Estamos con la pregunta, ¿cuál es el por qué? ¿Ustedes vieron cuando yo les decía el espejo y la ventana? Bueno, justamente, ¿la ventana qué es lo que es? La ventana es la otra persona. La ventana es la contraparte. Ella le pone ventana. Entonces, nosotros buscamos eso, nos damos cuenta de que la otra parte es la ventana. Y eso, en cómo nos ayuda a todos. Y porque lo fundamental acá es entender cuál es el problema para mí y cuál es el problema para la contraparte. Y cómo ella dice, cuál es la pregunta clave, dime más. Decime más, comentame más. Se los puse en las preguntas. ¿Cómo identificas el problema de tu héroe? Acuérdense, el héroe es la persona más importante. ¿Quién es el héroe? Es la contraparte. La contraparte. ¿Qué negociaciones has tenido con mucho éxito? ¿Están pensando en las negociaciones con mucho éxito? Bueno, ustedes se van a dar cuenta. Acá vamos a discutir la importancia que tiene. Es una de las cosas más fundamentales de este libro. Fantástico. Y yo quiero que ustedes vean porque yo les voy a hacer cómo la Universidad de Columbia realmente les da esa fuerza que necesitamos. Es el mindset que hablan en mi libro. Estamos acá. ¿Qué necesito? Es la segunda pregunta. Tengo que buscar cuáles son esos resultados que quiero obtener. ¿Cómo estoy? Tenemos una necesidad biológica, tenemos una necesidad de protección normal y tenemos una necesidad mental y emocional. Son distintas necesidades que estoy planteando, que tengo que trabajar, tengo que buscar. Yo tengo que obtener, ¿no es cierto? Darme cuenta de esa parte. Y acuérdense, si es algo que hemos hablado muchísimo y muchos de ustedes lo hemos visto en mi libro, muchos de ustedes lo han visto en el libro Romper la Barrera del No. ¿No es cierto? En todos estos libros, los mejores libros que hay en este momento en negociación acá a nivel internacional, que lo que dice es que puede cambiar esto. Puede cambiar. Esto puede cambiar. No nos olvidemos nunca que mi necesidad puede cambiar. Entonces, yo tengo que estar adaptándome, yo tengo que estar analizando que esta evolución que se va a dar, ¿no es cierto? Va a depender de la situación en la que me estoy encontrando. Entonces, empecemos a trabajar en eso, porque, ¿saben? Uno de los principales problemas de los novatos como negociadores es que creen que nada va a cambiar, que creen que uno va a ir y todo va a estar, y no es así. Las cosas van a ir cambiando y tenemos que ir trabajando en eso. Entonces, la necesidad, vimos, el punto número uno vimos el problema, entonces vamos a ver la necesidad. ¿Cómo analizo la necesidad? De la misma forma, analizo la necesidad de estos dos puntos de vista. ¿De qué hablo? Hablo del espejo y hablo de la ventana. ¿Quién es el espejo? Yo mismo, a mí mismo, me veo y digo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y veo la ventana, ¿no? ¿Qué necesitas? Si yo estoy negociando con Martín y le digo, bueno, tengo que pensar en qué, qué es lo que está necesitando Martín. ¿No? Busco, busco eso, trato, trato de comprender, trato, estoy negociando con Adrián, busco eso, veo con Carlos, Ortega, ¿qué tal? Edson, busco, si no, si no, trato de ver. Entonces, acuérdense, esta necesidad está en los dos lados, ¿no? Y yo les recomiendo, acá está, esto es lo que ustedes necesitan, acá está, acá están las necesidades y acá vamos de lleno. Esto lo hice en la Universidad de Harvard y lo mejoré con Stuart Diamond de la Universidad de Wharton, ¿no? Esto tiene más de 16.000, 17.000 downloads, este PDF. Hace años que venimos planteando eso. Un libro que acaba de salir de la Universidad de Columbia, mediadora, se dedica a eso, abogada, le está diciendo lo mismo, busquemos, busquen esa parte, nunca fijar el problema, identificar el marco de la negociación y nunca se cansen de identificar la necesidad. Acá está la necesidad. Es algo que yo siempre voy de lleno. Lo primero, lo más fácil que alguien me diga es la necesidad, ¿o no? Es lo más fácil. Decirme, yo quiero comprar un auto, es lo más fácil. ¿Qué tipo de auto? ¿Por qué quiero comprar un auto? ¿Quiero competir con mi vecino? ¿Quiero competir con mi cuñado? ¿Por qué quiero comprar una casa? ¿Por qué quiero comprar una casa? Porque mi mujer me divorcia si no cambiamos la casa que es la misma casa que tenía desde que era soltero. ¿No es cierto? Entonces, ahí empiezan a ver el problema. Ahí empiezo a definir el problema. ¿Ustedes ven la lógica? Porque esta es la forma en que uno cuenta historias. No se olviden de ver en mi libro el capítulo donde yo explico cuál es la lógica del ser humano, cómo estamos cableados para recibir información. Si no buscamos cómo el ser humano, cómo la contraparte está cableada para recibir información, el problema está en que no conectamos. Negociar es conectar. Tenemos que conectar. Nunca vas a lograr buenos acuerdos por solo hecho de que tengas una muy buena oferta. Yo tengo que conectar con la gente. Busquen conectar, busquen comprender para ser comprendidos. Habla de empatía pero no dice cómo. No se olviden. No se olviden de eso. En esto sí les recomiendo que primero lean mi libro bien. Entiendan la empática y la historia persuasiva. Si no tenés recursos, bueno, anda al canal de YouTube. Busca el canal de YouTube. Está ahí. Eso es fundamental. Porque la gente no hace negocios con gente que son los más eficientes. hacemos negocios siempre no solo eficientes pero si no también con los que nos sentimos bien. Y acá es donde ustedes tienen que descubrir el dolor de la contraparte para planear el acuerdo. Entonces, hasta acá está todo bien. Hasta acá tengo la necesidad y el problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tercera pregunta que nos presenta el autor? La tercera pregunta que nos presenta es esto. Lo que yo siento. Porque lo que yo siento, gente, es algo real. y hay una persona que le influyó a ella, que le enseñó muchísimo y a mí el que me influyó fue Roger Fisher. Muchos de ustedes saben, Roger Fisher, acá está, el autor del Sí de Acuerdo. Roger es profesor en la Universidad de Harvard. Roger Fisher, William Nuri. Roger siempre me decía y tiene un libro específicamente de la parte de emociones y cómo las emociones trabajan y cómo las emociones interactúan. Este libro pronto lo estamos viendo, lo vamos a ver en este libro. Este es el último libro, este es profesor de la Universidad de Harvard. Lo vamos a estar viendo, ya estamos preparando todo el PowerPoint. Este libro también habla de que la historia, la forma en que uno cuenta, la forma en que uno expresa, la forma en que uno dice, esa historia es lo que va a hacer que conecte con la gente. No nos olvidemos de eso, porque todo esto nos da indicios de por qué, les insisto, de por qué, les insisto, que ya, ya el que no lo tiene el libro, al libro mío, ya lo busque, les va a ayudar muchísimo. No hay muchos libros donde tengas el autor uno a uno que te explique todos los martes por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y lo más lindo de todo, este, no es cierto, Alejandra, Alexander, Alexandra, es bárbaro, el libro está muy bueno, pero no tiene la experiencia que tengo yo, los años que tengo, es distinto, y lo analizamos distinto, si yo estoy hablando de negociación como abogado, cuando yo tengo, cuando yo estoy hablando de negociación como una persona que está todo el día haciendo negociaciones y trabajando en eso. Ustedes se acuerdan, lo vimos, skin in the game, vimos, nunca escuches a una persona que no tiene skin in the game, que no tiene piel en el juego, ¿no? Y muchas veces nos pasa que sí, hablan muy bien, comentan muchas, muy buenas cosas, pero como, por ejemplo, ustedes vieron lo que yo les mostraba acá, este, y no es para criticar, al contrario, estamos, yo quiero que ustedes tomen, que saquen sus conclusiones, ayudarlo, a que aprendamos en esto, ¿cómo voy a, cómo voy a identificar mi problema sin ante la necesidad? ¿Se dan cuenta? Esto es teórico, esto es teórico, sí, porque yo puedo decirte la necesidad, a mí no me, si vos sabes mi necesidad, vos no me podés utilizar, no me vas a andar utilizando a mí, no me vas a robar algo, no me vas a manipular, pero si vos sabes mi problema, si vos sabes que el problema mío es que si yo no cambio la casa, me va a llegar un divorcio, si vos sabes que el problema mío es que si yo no obtengo esto, me va a pasar tal cosa, si yo no vendo esta cantidad, voy a perder el bono, mi bonus, entonces vos decís, ah, o sea que vas a perder el bono, ¿y cuánto es el bono? O sea que me puedes hacer un descuento extra, dame ese descuento, o sea, hay un montón de pequeñas cosas que en la práctica es cuando la gente se da cuenta, la necesidad la necesidad es siempre primero y después vamos por el problema, estos dos ustedes van a descubrir el dolor de la gente, no negocien, escúcheme, no negocien con alguien que no tenga dolor, a no ser que estén muy decididos a perder el tiempo, ¿por qué? ¿y por qué negociar con alguien que no tiene dolor, que realmente no tiene la necesidad de satisfacer algo? Oye, mira, estoy negociando con esta persona, pero esta persona no nos escucha, no es esto, no es otro, y bueno, pero tiene dolor, le has tocado el dolor, le has identificado el dolor, ¿sabés cuál es el problema? No, no, yo tengo algo, yo tengo esto que yo creo que él lo va a necesitar, y no, obviamente que no lo necesita, entonces vos puedes perder todo el tiempo del mundo, y lo vas a seguir perdiendo, y no hagas eso, no se negocia todo en la vida, se puede negociar totalmente, pero únicamente los tontos negocian todo, le recomiendo, por favor, el que no tiene el libro todavía, búsquelo ya mismo, ¿no? Porque van a ver, esto de los sentimientos, todos sabemos que es importantísimo, tenemos que trabajar, Harvard hace años, Columbia, Stanford, todas las mejores universidades, Yale, todas las mejores universidades del mundo, hace años que venimos diciendo, los sentimientos, no hay que bloquearse, los sentimientos son buenos, hay que saber manejarlos, si, si manejas que el sentimiento se vaya, los sentimientos es algo real, pero más importante de todo, más importante de todo, para que, para que ustedes vean, hacia dónde van, vayan acá, este pequeño librito, este es, Think, fásenlo, este Daniel Kahneman, este libro, demuestra, que ya, no estamos pensando, y no estamos decidiendo, en forma racional, gente, esa mentira, de que todo el mundo decide, de que yo voy a decidir, en base a la racional, es mentira, es mentira, vas a decidir, en base a lo que estás sintiendo, para con la contraparte, es fundamental, que trabajen, en los sentimientos de ustedes, porque son un, y entender, cómo puede, y cuáles pueden ser, los sentimientos, de mi contraparte, que me ayude, a avanzar, que me ayude, a conocer, toda esa parte, de cómo eso, es justamente, lo que yo, desarrollo, en mi libro, nunca temas negociar, desarrollo, y utilizamos, que utilizamos, la empatía, por qué utilizamos empatía, porque estratégicamente, no hay ninguna herramienta, más poderosa, como la voy explicando, acá en mi libro, es, justamente, el tema de la empatía, no lo hago empatía, para hacer empatía, para sentirme bien, para, no, hago empatía, para estratégicamente, saber cuáles son los movimientos, de mi contraparte, hacia dónde se va a mover, y cuáles son, las cosas a futuro, entonces, vemos, cómo me siento yo, tengo que trabajar, tengo que analizar, en mi libro, van a encontrar, unos capítulos, donde ustedes están, la emoción, las emociones positivas, cómo prepararte, para las emociones positivas, y cómo prepararte, déjame que ponga la cámara, en grande, cómo prepararte, para las emociones positivas, se los recomiendo, para que, para que lo puedan ver, cómo prepararte, para las emociones positivas, y cómo prepararte, para las emociones negativas, ¿no? en el nunca temas negociar, vean los capítulos 12, la página, la página 200, entonces, van a ver, van a ver, eso es, importante, lean eso, antes de irse, porque, dígame, si vas a negociar, con esa persona, que tiene opinión en todo, y siempre está, despectivo, tenemos emociones, bueno, trabajemos, veamos, veamos cómo es, cuando nos dividimos en grupo, una de las cosas, que quiero que ustedes, ya estén pensando, es, cómo interactúas, qué negociación, exitosa has tenido, te vas a dar cuenta, por qué, lo estoy diciendo, vemos cómo me siento, para los de VIP, esto se los he pasado, no se preocupen, por tomar nota, y el día, este fin de semana, van a tener todo, en un resumen, un resumen, como el pasamos, todas las semanas, ¿no? en un resumen, les aconsejo, por favor, el que no está en el VIP, entre, entonces, aquí hay algo, que tenemos que, pensar seriamente, ¿no? es, esto es, cómo he manejado, una situación de éxito, en el pasado, cómo lo he manejado, el mindset mío, me va a ayudar, ¿por qué? porque cuando yo conozco, las emociones, voy a traer emociones, como ser, la emoción, de distintas emociones, de empatía, de simpatía, de traer distintas cosas, a la mesa, pero, una de las cosas, más fuertes, para ayudarme a mí, es darme cuenta, cómo yo he manejado, un trabajo, en el pasado, piensen en eso, trabajen en eso, por eso quiero que, en los grupos, lo vamos a discutir, hoy mismo, a eso, si ustedes saben, cuál es la persona, que lo maneja mejor, a ese tema, profesora, ella es acá, de Pensilvania, ella es la mejor, donde habla, que cuando uno está presente, cuando uno, cuando uno está presente, cuando uno se siente, cuando uno trabaja, en la presencia de uno, es cuanto más fuerza, uno tiene, en toda negociación, cuando uno recuerda, en algo que uno ha hecho bien, ella te recomienda, que te vayas a un baño, cerres la puerta del baño, respires a fondo, respires a fondo, y entres, con esa negociación, con esa fuerza, de haber, recordar un momento, en algo que has hecho muy bien, lo recordás, respirás, en el baño, en cualquier lado, estás en el auto, estás, esa energía interna, la vas a traer, y la vas a depositar, en la negociación, entonces, trabajemos con eso, lo hemos visto este libro, yo lo he nombrado, un montón de veces, nombro en mi libro, hasta te pongo, a dónde está el video, de este libro, te pongo, a dónde está el link, del TED, son pequeños secretos, que cuando uno los maneja, uno negocia mejor, son pequeños secretos, entonces, ¿hacia dónde vamos? vamos hacia acá, tenemos el espejo, y tenemos la ventana, tenemos el espejo, y qué es lo que hace, ¿cómo ha manejado, cómo he manejado esto, y cómo has manejado, cómo ha manejado esto, me lo pregunto a mí mismo, cómo he manejado esto, o cómo has manejado en el pasado, y hay algo excelente, que esta, es una fitness, fitness, autumn calabresa, es from Canada, es canadense, ha arrasado, todo el mercado, este, americano, es la número uno, y ella dice, no es cierto, impulsa a los clientes, a nombrar, a nombrar esas metas, a corto plazo, para, y motiva que, tenemos que celebrar eso, y, y Alexandra lo explica muy bien, cada vez que logremos, un pequeño, una pequeña ventaja, cada vez que logremos algo, celebremos, llegamos hasta un punto, celebremos, lo dice calabresa, autumn, autumn, es fantástico, y entonces, ella trabaja con, personas, que necesitan bajar peso, que, que quieren hacer, que quieren hacer gimnasia, y que quieren, y pone, Alexandra, cuenta, una historia, en el libro, cuenta una historia, donde había una, una persona que, pesaba 400 pounds, 400 pounds, no sé, debe ser como, este, 200 kilos, una cosa así, este, no sé, pueden hacer el cálculo, y, y esta persona, una persona muy exitosa, pero, este, tenía ese problema de peso, y quería bajarlo, y entonces, y estaba frustrada, estaba frustrada, no, 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 no avanzaba, nada, entonces, autumn, lo, lo tranquiliza, y le dice, ¿qué pasa? dice, no, no, porque lo voy a hacer mal, lo estoy haciendo mal, pero usted, fíjense en esto, otro le dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema tuyo, con la comida? Él, esta persona, tan, súper exitosa, esta persona, tenía un problema, de que, la madre muere, cuando él nace, cuando él tiene, este, ocho años, el padre muere, el padre, muere, y después, este, va a la casa del abuelo, viviendo con el abuelo, el abuelo muere, y se fue a una, a una, a una familia, donde eran como ocho hermanos, a la noche, no había comida, y se cortaba todo, entonces, él tuvo ese problema, esa tragedia, durante, desde chico, de que no podía comer, siempre, que no tenía esa libertad, y en el momento, en que le empezó a ir bien, en su vida, comía de todo, identificar muchas veces, lo dice, identificar, cuáles, cuáles son esos primeros pasos, que tenemos que dar, para darnos cuenta, no es cierto, de ese, de nuestro sentimiento, de lo que estamos, de lo que estamos viviendo, es una de las claves, no es cierto, de todo ser humano, debemos identificarnos, debemos ver, debemos trabajar, en esa parte, no, trabajar en, en ser, inteligentemente, que por ahí, muchas veces, no nos cuenta, lo que estamos haciendo, y, por qué, y por qué no, imagínate, esta persona, que, que vuelva para atrás, y diga, pero por qué, por qué, tiene esa, esa necesidad, de comer tanto, y bueno, el problema, justamente, que el, el pobre, se muere la madre, se muere el padre, se muere el, el abuelo, va a un orfanato, el orfanato, maneja nueve chicos, no había comida, no había esto, lo otro, y bueno, en cuanto él tuvo esa oportunidad, de llegar a, y comer lo que él, lo que él quisiese, entonces, este, eso es, tu subconsciente está, ¿no es cierto? es algo que, vos tenés que negociar, con vos mismo, cuál va a ser el próximo paso, una vez que uno conoce, bueno, cuál va a ser tu próximo paso, uno, uno conoce, todos esos problemas, empieza a trabajar, o estoy llegando, a la negociación, estoy llegando, cuál va a ser mi próximo paso, cómo, cómo lo voy a usar, cómo, cómo, cómo lo voy a hacer, no, miren, quiero mostrarle, antes de, de esto, del próximo paso, fíjense, fíjense acá, cuando estamos, cuando estamos negociando, acuérdense de esta parte, acá estoy, cuál va a ser mi próximo paso, estoy, estoy trabajando, lo estoy viendo acá, es clave que esto, los resultados, no arreglo, y escribir, para todos los que, ven el libro, saben, el resultado, es cuando yo comparo, el no arreglo, son los miedos, y él escribió la victoria, justamente, lo que Alexandra muestra, es el próximo paso, no vayan a una negociación, sin irse, sin haber felicitado, a tu contraparte, escribir la victoria, es la felicitación de él, yo le, lo estoy felicitando, le estoy dando, eso es felicitarlo, eso es mostrarle, bárbaro, lograste tal cosa, lograste tal otra, yo los digo, porque muchas veces, uno de los costos, más grandes, que uno no se da cuenta, cuando uno está negociando, es, llegar a una negociación, ir a la negociación, terminarla, cerrarla, y que la implementación, caiga, la forma de evitar eso, es prepararse, 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 bajen, esta hoja, por favor, está acá, lo tienen en el link, bájenla, esta hoja, esta hoja, les va a ayudar muchísimo, muchísimo, esta hoja, maneja, para los del, maneja todo, maneja, las 10 preguntas, para los VIP, esta hoja, están en el inbox de ustedes, son las 10 preguntas, que nos, que nos, que nos da, en el libro, Ask for More, no se olviden, de obtener, el libro, el que no lo, para el que no lo tiene, obtenganlo, que les va a ayudar, todos los martes, van a estar aprendiendo, van a estar aprendiendo, vamos a estar, trabajando, con esto, yo quiero que, nos centremos en esto, que, el poder, está en nuestra cabeza, el poder, no está, en nuestra oferta, el poder, está en lo que nosotros, sabemos que vamos a dar, por eso, cuando nosotros, estamos dando, un próximo paso, no, este, tenemos que saber, tengo que saber, el próximo paso mío, no den un próximo paso, sin felicitar, a tu contraparte, una felicitación genuina, una felicitación, este, inteligente, mostrando, por qué, esos pequeños detalles, van a decir mucho, entonces, el paso está, en que nosotros, tenemos que trabajar, cuál es el primer paso, que tengo que dar, y no se olviden, conecten con la gente, conecten, conecten, no es sólo escuchar, es escuchar con empatía, escuchar, con la sinceridad, de que, te quiero comprender, te quiero ayudar, estamos trabajando, As for More dice, una y otra vez, nos explica, nos ayuda a que, nos tenemos que dar cuenta de eso, ese es el poder, de todo negociador, el poder de todo negociador, es justamente, obtener esa ventaja, esa ventaja, que yo le digo, ella lo habla, de escuchar, yo les recomiendo, escuchen, que utilicen empatía, porque, por ahí, como la gente, yo no sé si a ustedes les pasa, la gente se cansa, por ahí, cuando, este, vos decís algo, yo te repito, dos palabras, y todas esas, esas pequeñas técnicas, de cómo puedo escuchar mejor, yo creo que lo mejor, es ser honesto, ser sincero, de corazón, y utilizar empatía, para qué, para conectar, con mi contraparte, la contraparte, la persona más importante, en la mesa, lo dice Stuart, de Amor, lo dice Roy, todos los grandes negociadores del mundo, la contraparte, es la parte más importante, y ahí, es donde yo tengo, que conectar, y como les dije, al que le interese, por favor, está ahí, está el link, lo tiene en el link, el que le interese, resolver un problema, en vivo, lo hacemos en vivo, cuáles son las preguntas, más importantes, no te hace falta, no te hace falta, dar detalles, pero vamos a resolverlo juntos, vamos a discutirlo, te voy a dar, cómo lo haría yo, cómo lo seguiría yo, cuáles son los puntos, te voy a garantizar, bueno, cuáles son los capítulos, qué leería, cómo empezaría, esa búsqueda, de obtener un mejor resultado, el que no se escribió, por favor, inscríbanse, urgente, los voy a dividir en grupos, ahora, están leyendo eso, están leyendo eso, no hace falta, que diga nada en eso, quiero que estén ustedes solos, con ese mensaje, esta comunidad, esto es para todos, esto es para toda la gente, abierta a todos los hispanos, desde acá, desde Estados Unidos, con el amor del mundo, ayudar a cada uno de ustedes, cuando me cuenten esos casos, les agradezco un montón, me encanta escuchar esos casos, me encanta escuchar cómo están, mejoré en esto, mejoré tal cosa, ahora logré esto, una persona el otro día, decía, estamos buscando trabajo, ahora tengo tres ofertas de trabajo, porque justamente, te ayuda, te ayuda, ser inteligente, en cuanto a las negociaciones, y para los que están acá, acuérdense, no se olviden, de suscribirse, de suscribirse, en el contenido, nosotros damos, de la CIA, Harvard, Wharton, Yale, FBI, los mejores libros, vamos a seguir, trabajando, y dando, todo esto, los mejores libros, de las distintas, universidades, lo que nos gusta, es agarrar, analizarlos, verlos, estudiarlos, y traerlos, para ustedes, esto es para todos, nuestros amigos, y hermanos hispanos, no se olviden, de suscribirse, es muy importante, que se suscriban, y después vamos a ver, en detalle, el VIP, si no está en el VIP, considérenlo, no es garantía, de que podés entrar, hay tres personas, que no han podido, pero si, tenés que entrar, tenés que pagar todo, y después, nos vamos a conectar, con vos, y tiene que haber, tiene que ser un mutual match, tiene que haber una necesidad, y un entendimiento, entre ambas partes, para que logremos, el que no tiene el libro, todavía, por favor, búsquelo yo mismo, está en Amazon, está en Amazon, en el Museo Best Seller, el Coaching 1 a 1, está acá, ahí está el Coaching 1 a 1, ¿por qué recomiendo, tanto el VIP? ¿por qué lo recomiendo? nos reunimos después, termina la reunión, y nos reunimos, en el VIP, por media hora, media hora, para discutir, estos temas que hemos visto, para, cualquier consulta, me tenés derecho, me tenés derecho, hablas conmigo, excelente, intercambiamos ideas, y pensamientos, no solo las mías, sino, de muchos de otros, eso es lo que más, nos enriquece, participamos, en charlas exclusivas, ayer tuvimos una charla exclusiva, de esto, la semana pasada, traemos gente, gente para que participe, en charlas entre nosotros, no, este, las clases, obviamente son en vivo, tenemos una comunidad activa, estamos generando, estamos trabajando en videos, estamos trabajando en ideas, estamos trabajando en historias, todo eso, y yo te lo voy recomendando, yo te voy trabajando, todo eso, por nueve dólares, te recomiendo, suscríbete ya, si por algún motivo, vos consideras, que eso, no lo vale, y bueno, yo te devuelvo, diez dólares, no nueve, diez dólares, este, hay tres, hay tres lugares, estamos buscando, tres personas más, es espectacular, les recomiendo, mucha gente, te lo puede decir, es realmente, una de las mejores inversiones, que hacen, porque es una inversión, para cada uno de ellos, este, ahí te doy, ahí te hago entrar, bárbaro, ahí está, en los grupos, acuérdense, si entran al grupo, no hace falta, es totalmente a libertad, no quiero, que nadie se sienta presionado, esto es libre, por eso mismo, que en el grupo VIP, es distinto, ahí sí, hay una presión de participar, de interactuar, moderadamente, moderadamente, y eso lo vamos a hablar, uno a uno, si nosotros creemos, que vos no sos, uno a uno, si quieres estar callado, bárbaro, no hay ningún problema, pero, en el grupo, hay gente muy, muy talentosa, muy, muy talentosa, la gente que participa, se enriquece, siempre, hay que, hay que utilizar, es un, es un elemento, lo tienen acá, para conocer a otra gente, hay cada una de estas, personas que han, contestado, los aportes que hay, nunca podemos, generar y crecer, con el aporte de una persona, cuando una persona, acuérdense de esto, cuando una persona, compra un libro, de negociación, no compra un solo libro, compra dos, compra tres, compra cuatro, cuando una persona, empieza a entender, un tema, nunca se para ahí, porque sería una, si invertiste, no es cierto, es la diferencia, entre invertir, y gastar, la inversión, creo que es, es algo que te da beneficio, si vos invertís, una hora, todas las semanas acá, y invertís, 10 dólares más, en obtener el libro, tu inversión sigue, la inversión más, más grande, es tu tiempo acá, ¿no? Entonces, siempre busquen, estoy invirtiendo, realmente estoy invirtiendo, ¿por qué puedo, cómo puedo hacer, para invertir más? Para que, a mayor inversión, los beneficios van a ser más grandes, si soy inteligente, inviertan en ustedes, no se olviden, de invertir en ustedes, mucha gente, mucha gente, no se da cuenta de eso, y la inversión que tienen, el tiempo, discutir, charlar, les insisto, acá tienen a Adriano, tienen a Pablo, tienen gente, que está trabajando, que trabaja, todas las semanas, en el VIP, porque están invirtiendo, en ellos mismos, ¿no? Van a tener la posibilidad, de realizar consultas, charlar, intercambiar ideas, pensamientos, posturas, cómo lo haría, otras cosas, charlas exclusivas, tenemos, clases en vivo, estamos siempre, con las clases activos, muy activa, algo muy activo, donde nos damos feedback, yo no solo doy feedback, pregunte, tenemos un montón, todos dan feedback, los beneficios, son, insólitos, esto ustedes saben, que tendría que estar valiendo, 49 dólares, esto, para todos los que, han entrado acá, va a quedar para, para 9 dólares, pero esto va a valer, esto vale, 49 dólares, por mes, así que bueno, quería decir, quería, y felicitarlo, a los que ya están, a los que ya están adentro, está el link, les paso, el link acá, acá está el link, unite al VIP, los felices, Gracias. Gracias.